Hoy nos tomamos un café con mucho arte, porque estamos en Arcafé y no paran, siempre están innovando, tanto en gastronomía, que está aquí el gran che experto en la materia, que prepara unos menú delicioso. Y por supuesto, tenemos algunas relaciones públicas y también un querido amigo y un gran profesional. Yo para mí es la persona que más entiende de vinos, de estos cardos que da esta tierra tan maravillosa y también tiene nacional e internacional, por supuesto. Lo vamos a ir desglosando, porque tenemos un tema próximamente que queremos que lo anotéis en la agenda, porque va a ser plaza limitada y el que quiera asistir tendrá que llamar previamente y reservar. Bueno, pues vamos a saludar a nuestros queridos amigos y grandes profesionales. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Que hemos tomado un café delicioso, porque la verdad es que tenéis un café buenísimo, que todo el mundo lo dice. Y además, según nos dijo un día, que el café de aquí engancha. ¿Es cierto, no, Massimo? Sí, sí. Yo he apuntado mucho, casi todo, sobre el café. Me costa el doble que el otro, pero seguramente hace una gran, gran diferencia. Además, me han hecho una Ferrari de máquina, que de verdad, yo pienso que tenemos uno de los mejores cafés que puede tomar en la costa. Claro, ese auténtico café italiano, ¿no? Sí, sí, 100% italiano. Antes, la toastería está a 5 kilómetros de la casa de Valentino Rossi. ¡Qué maravilla! Fíjate, un gato que no teníamos. Cerca de Rimini, mi tierra. Lo tenemos aquí en Marbella, en la Costa del Sol, aquí un paraíso. Y bueno, ¿cómo está funcionando la temporada? ¿Cómo está yendo? Claramente, como todo el mundo sabe, es un poquito más complicado después de lo que ha sucedido. Claramente, nos faltan un poco de turistas y aguantamos. Pero, debo decir que, no obstante todo, puedo tenerme contento. Yo pienso que esta gente ve peor de nosotros. Bueno, ¿cuál es de tus menús lo que está teniendo más aceptación? Porque tienes una gran gastronomía. Al contrario de lo que pensaba, me he puesto a hacer un minestrón, que, solitamente, es una pietanza de verduras de invierno. Pero tengo que decirte que no paro de hacerlo cada semana, porque, en la receta de mi abuela, son 17 verduras diferentes mezcladas con el jugo y solo naturaleza, pura vitamina. ¡Qué maravilla! Y la nuestra romañola, que se puede hacer como los variados modos, y hemos inventado uno la otra semana, que de verdad es una pasada, que es con canónico, rúcula, parmesano, champiñón y pollo. Es una... de verdad me soy sorprendido yo mismo de la bontad que tenía. Del resultado. Bueno, la verdad es que aquí todo es arte. Y como sois unos artistas, también habéis organizado próximamente un evento, que ahora vamos a ir a la cuestión en sí, porque queremos saber todos los detalles. Bueno, en primer lugar, ¿cómo ha sido la conexión, la amistad con el señor Zamorano? Elena, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, en Art Café. Con Manuel puedo solo decir que la conexión es una conexión espontánea, genuina, sana, lo que se necesita, ¿no?, para que una colaboración fluya de manera espontánea, ¿no?, ¿verdad, Manuel? Y una persona que tengo que contar, antes de pasar al motivo por el cual estamos aquí, y hablando del evento, una persona que me ha ayudado muchísimo y en el periodo, hablando del confinamiento, lo digo con la total felicidad de decirlo, me ha acompañado con mensajes en WhatsApp de supporte y de animarme cada día, hasta el día de hoy. Yo esto no puedo que verlo como un gesto de una grandísima persona, más allá de la parte profesional, ahora hablaremos de la parte profesional, de un gran profesional del sector de la hostelería, así me escribí un poquito ayer, un poco en red social para adelantar. Todo un honor estar aquí con Manuel Zamorano. Realmente estamos en una época que demandamos y necesitamos eventos que nos motiven, de una u otra manera, o ofreciéndonos obras de arte, o en esta ocasión va a ser una cata maridada. Bueno, yo creo que lo tenéis todos muy bien pensado, lo que es la relación del maridaje con la gastronomía y también con los cardos que se van a ofrecer, ¿no? Tiene que ir todo en combinación, ¿no? Tiene que ir todo combinado. La persona más indicada será seguramente Manuel, querido Manuel, para poder dar los detalles. Podemos decir que es la primera cata maridaca y también cata de gin tonic, como me sugiere Manuel, que Art Café realiza y esperamos realizarlo siempre a nuestra manera, un poco con un toque personalizado, ya que somos del mundo del arte, Máximo es nuestro artista. Me encanta verlo positivo, más allá de la mascarilla, os puedo garantizar que tiene una sorpresa maravillosa. Estoy pensando en pintársela en la mascarilla. Hay que respetar las normas, aquí se respetan las normas, tanto en higiene como en protegernos. Aquí se lleva todo a rajatabla. Bueno, señor Zambrano, muy buenos días. Y bueno, recién llegado también de las Islas Canarias, de Tenerife. Y bueno, siempre activo y es lo que nos encanta, ¿no? Que una persona esté activa. Y usted siempre lo será, porque Genifigura ya se dice hasta la sepultura, o sea que siga así siempre. Y vamos a hablar cómo ha sido organizar todo este próximo evento que va a ser. ¿Cuándo? ¿Qué día? Vamos ya anotando fecha. ¿Qué día? Hola, Elena. Un placer estar contigo y bueno, gracias por tu ayuda y tu colaboración. Pues nada, esto lo tuvimos comentando Giovanni, Máximo y eso, con el tema de hacer una cata, presentar unos vinos y una ginebra, unos gin toni y hacer un menú maridaje, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Eso se va a hacer el día 1 de agosto, más o menos a las 9 de la noche. Será aproximadamente para unas 35 o 40 personas, no más, para guardar todas las recomendaciones sanitarias que actualmente hay a nivel nacional. Y entonces, bueno, pues se va a hacer una presentación de una serie de vinos muy buenos, tanto blancos, rozados, tintos, con premios, dulces, cava y después se va a hacer un menú maridaje acompañando esos platos con la mejor materia prima que hay ahora mismo en el mercado, que son los productos de Carpier y los productos de petaca chica del atún rojo de la Almadraba. Exclusivamente atún rojo, ahí no hay nada. Es la época de mano. Es la época y efectivamente va a ser, el menú es espectacular y bueno, pues lo vamos a elaborar aquí y todo eso ya saldrá a la red, pero sí que es verdad que va a ser para muy poquitas personas y lo que queremos es eso, que el que venga, que venga con reservas y no va a ser muy complicado porque esperamos, no podemos meter más de las personas que se ha recomendado y que ellos tienen. Yo quisiera saber, que me responda a que queráis o cada uno de vosotros, ¿cómo se elige los maridajes? Por ejemplo, hablamos de atún y otros productos que son diferentes y con caldos diferentes. Entonces, ¿cómo se elige, cómo se saborea, cómo se elige el plato que puede ir bien con ese vino que guarde ese equilibrio? ¿Cómo se consigue que sea exacto? Vamos a ver con el tema. Bueno, luego me dais vuestra opinión también. Con el tema, por ejemplo, depende el producto. No quiero decir cuando hay siempre una motivación que dice uno, no, el blanco para pescado, el rosado, el tinto para carne. No, depende el tipo de producto que vayas a elaborar. Depende, por ejemplo, con el atún rojo, pues te va muy bien cualquier blanco, sobre todo porque es una materia prima que tiene muchísima grasa el atún rojo. Entonces, sobre todo para limpiarte puedes combinarlo con un blanco, puedes combinarlo con vino fino, puedes combinarlo con un rosado, con un espumosos y eso. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer una mezcla de un poquito de todo, digamos, mar-montaña y otra serie de cosas y vamos a mezclarlo con varios de los vinos. Pero el gusto de cada uno, uno puede tomarse un pescado con un tinto como si se quiere comer un chuletón con un rosado. No, no, eso es. Pero sobre todo lo que intentamos es maridar para la limpieza del paladar y todo eso. Ahora si no, me gustaría su opinión también acerca de lo que son con la gastronomía porque es un valiente chef, tenemos que decir. Porque partemos del hecho que claramente cada uno tiene su gusto y su sentido. Da varios años ya en Italia ha cambiado la idea. Una vez el blanco era por el pescado, el rojo por la carne. No, hemos hecho de la mezcla que increíblemente puede ser más atractiva, más sabrosa, con mezclando cosas que antes era una pareja que hacía un delito, poner un vino rosso con un pescado o viceversa. Invece te puedo garantizar que me soy sorprendido yo mismo y tenemos un lambrusco que suele ser un vino de dulce, dulce frizzante, que nunca, nunca habría mai imaginado que podía esposarse, pero de verdad, pegarse así bien con el pescado. Es un lambrusco hecho aposta por el pescado, pero de verdad me ha sorprendido que nunca imaginaba que un bolichín rojo podía estar así bien con un crudo o con un sushi. Estupendo. ¿Quieres dar tu opinión también acerca de... Yo puedo dar opiniones de... 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 de arte. Las personas más autoreviles seguramente Manuel y Máximo... sí, lo que en general he percibido yo, puedo decir una... sí, una opinión como consumidor, ¿no? Seguramente como profesional, que efectivamente, y esto está bajo cualquier tipo de... 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 de visión, ¿no? Que la dinámica en el mundo de la hostelería han cambiado... han cambiado completamente. Con lo cual, evidentemente, como decía Máximo, como estaba diciendo las personas que saben mucho mejor de mí, se han saltado viejo protocolos a nivel de gastronomía, a nivel de hostelería, evidentemente, eh... se nota, y esto es la verdad, creo que de... de poder recoger vuestro... vuestra opinión, eh... favorable a lo que estoy por decir. Es una gastronomía mucho más fantasiosa, mucho más artística, grande renombre que conocemos a nivel internacional, transforman plato en un formato que parecen realmente arte, ¿no, Máximo? Totalmente, así. Es que la vista también come. Es que si vemos una bonita presentación, dice, yo quiero eso. Yo te puedo recordar que el mismo plato servido o... de aquí tiene clase, o servido, mas mismo, el mismo va, tú lo... lo percepiste diferente. Así es lo mismo. Es como tomar el vino en una copa de cristal bonita. Ya tenemos seis sentidos, y cuando tú puedes agradecerlo a todos, no... no puede fallar. Por supuesto que sí. Por supuesto, ¿verdad? Sombrarnos lo mismo toman en vaso de plástico que en una copa, eh, que se oxigena el vino, una copa de cristal, un buen cristal, eh, que tal, ¿no? Y yo creo... Para nada. Ni para la Coca-Cola. Ni para la Coca-Cola. Ni para la Coca-Cola. En Francia, aprendí a tomar el de postre en queso, un buen queso curado, con el tinto, y me estaba fantástico. Y en otra cata que hicimos y tal, recuerdo hace ya tiempo, que la cata de vino tinto con chocolate, y qué bueno está al final, este tinto con una onza de chocolate, bueno, puro, ¿no? Es fantástico. Me permito hacer yo una pregunta, Máximo, que realmente había cato mucho por el mundo. Me gustaría saber, una curiosidad, eh, porque había cato en diferentes países. Y si le ha pasado alguna vez que un vino no tan renombrado, pero con una excelente presentación tuviera un efecto absolutamente diferente. Sí, claramente, sí. El tema que más que el vino, que lo puede... todo en base al base que lo sirve, no es que puede hacer chissá cuál, cuál ornamento, presentación. Pero junto al plato justo con la su carácterística de dar que el tocco de arte, de verdad, arte de verdad, sobre el plato, te hace sentir el paladar diferente, también el vino y todo, todo, como un cóctel presentado con una pailleta, pailleta se llama, no, la canucha, con una canuta y nada más, o pure con un florecito, con la su carácter. Ah, es eso. Tú lo, lo percepís diferente. Sí, que es verdad. Es obvio esto. Claro que sí, todo tiene que tener su equilibrio. Bueno, qué buena tertulia estamos haciendo hoy, hasta mañana, que corre aquí una brisita, que estamos súper a gusto. Exacto. Vamos a hablar de cosas técnicas también, Zambrano, porque también me gustaría ver que aparte de este establecimiento, que lo llevan ellos dos fenomenal, que han colaborado desde primer momento, Arcafé, quién más colabora y participa de este acto, porque son muchas cosas. O sea, estamos hablando de buenos vinos, de buenos productos, buena materia prima, pues también me gustaría conocer quién está también en este proyecto. Sobre todo el tema de las bodegas, por ejemplo, es un amigo mío, se llama Rafael, que es el Club del Gourmet A340, ¿no? Entonces, este señor es un distribuidor de lo mejorcito, de lo mejor. Y sí que es verdad que vamos a tomar, en principio, vamos a tomar un cava, que estamos ahí decidiendo si cava o muscato, después sí vamos a tomar un blanco, que es de la bodega de Vega Bella, que va a llamar mucho la atención, porque estamos acostumbrados a los verdejos, ¿no? Esto es una garnacha blanca monovarietal de La Rioja, que es una uva muy peculiar, muy especial, muy olorosa, con un sabor espectacular, que no estamos acostumbrados, ¿verdad? No es el clásico verdejo ni nada. Después vamos a tomar un rosado, que también se llama naval, que es una, digamos, es un rosado de lágrima, que es de la ribera del Duero. Y eso, digamos, blanco y rosado. Y después sí que vamos a tomar, para mí, uno de los vinos que yo estoy más enamorado. Esto es, la historia es un enólogo muy bueno, que hace vinos para un montón de bodegas, de las mejores bodegas españolas, que se llama José Luis Corrale, José Manuel Corrale, y lo que ha hecho es, de su, lo que ha hecho es, de unas viñas de su familia, hacer un vino de autor, que es un espectáculo, con muy poquita tirada, la botella es impresionante, viene lacrada, totalmente a la antigua usanza, es una botella bordolesa, es preciosa, y el tema que tiene, que es un vino que tiene 24 meses más rica, que es muy poquito lo que se ha hecho, y que va a entrar por primera vez, se va a consumir por primera vez en Arcafé, se va a presentar en... En primicia. En primicia, totalmente, en toda la costa, en toda la costa del Sol, y en Marbella. O sea, él no se conoce este vino, porque acaba de salir la añada que lo ha sacado, la ha presentado aquí, la única persona que de momento la toma, antes que todos nosotros, es José Andrés, el mejor chef de Nueva York, ¿no? Ha sido el que lo ha probado. ¿Cuál es? José Andrés. La marca... No, la marca se llama... El señor que lo ha probado. Es un vino que se llama Viñas Vieja 2017, y de la familia Corral Espinosa, Corral Espinosa, y él es el enólogo que lo hace. Y después, aparte de eso, él hace dos tipos de vinos. Este tinto después, un tinto dulce, que se llama Néstor de Farruche, también 2017. Otro espectáculo de vinos que también... ¿Y lo vamos a probar ese día? Fantástico. Lo vamos a probar por primera vez en lo que es de Madrid para abajo. Hombre, la Milla de Oro, que se presentan estos vinos en la Milla de Oro. En la Costa del Sol, en toda Andalucía. Este vino se ha vendido en restaurantes de nivel alto, el País Vasco, Cataluña, Madrid, y por primera vez viene a Andalucía, y viene a la Costa del Sol, y se va a probar en Arcafe. El que quiera probarlo, tiene que probarlo aquí. ¿Sabes, Manuel, por qué te decía de la marca? Porque hay que agradecerla. Son patrocinadores y hay que agradecerlo. La marca que soportan, gracias a ellos, no, Máximo, se realizan estos eventos. Y un poco en el mundo comercial siempre me ha gustado darle a su relevancia, como Manuel está justamente haciendo, porque gracias a la marca, gracias a lo que también apuestan por Arcafe, en exclusiva, como estas dos marcas, con lo cual le enviamos nuestro agradecimiento. Y aparte, perdona, y aparte de eso, se va a hacer también una degustación de mini gin tonis. Eso ya el remate, ya, eso ya va a rematar. Eso lo patrocina la empresa, igual, A340, pero patrocina Cantima Group, que es un grupo impresionante. Ahora mismo el grupo de bebidas alcohólicas más importante que hay a nivel nacional. Tienen el mejor champán del mundo, que es el champán del carbón de la Fórmula 1, y después tienen ginebra, ron, whisky de Japón y todo. Y ellos van a presentar tres tipos de ginebra, una de fruto rojo, una de manzana, otra de fresa, y van a presentar la famosa tónica original, que es una tónica estadounidense americana, que se presenta, bueno, ya está aquí, pero que viene también a presentarlo aquí, a hacer una degustación. Bueno, esto de las tónicas ya se ha convertido en un fenómeno, ¿eh? Porque hay tanta variedad, ¿eh? Que es increíble, ¿eh? Es totalmente un fenómeno. Realmente, sí. Se ve que me gusta mucho el micro. De alguna manera me lo devuelven. Los amigos me conocen ya en este caso. Quiero dar, si me permites, aunque hoy no hablamos de arte, pero hablamos de arte al mismo tiempo, dándole una noticia para nosotros importante, importante para los artistas, ¿verdad, Máximo? Absolutamente, sí, porque tenemos que seguir luchando, aunque con el arte, claramente, no solo con el restaurante. La noticia es que desde unos cuantos días estamos abiertos con un nuevo espacio en Puerto Banús, en el Meliá Banús, con lo cual hemos estrecho una importante colaboración para tener nuestra galería. Es decir, que en todos los espacios del complejo hotelero, y encima en alguna suite del Meliá Banús, será posible, no en la suite, porque evidentemente son para los clientes en este caso, pero, digamos, en los espacios libres, en el hall, será posible ver obra de Máximo, obra de muchos artistas, con lo cual nos honramos de representar. Recordamos que son más de 53 artistas de diferentes nacionalidades, con lo cual os esperamos aquí en la Meliá de Oro para poder visitar directamente, igual con alguna palabra del artista mía, también un pequeño comentario, y alguna vez también encontrándonos en el Meliá Banús, un espacio maravillosísimo, obra seleccionatísima, con lo cual me perdonarás la intrusión. No pasa nada, pero no podemos olvidar de las personas que quieren hacer la reserva para la cata de la que hemos hablado, y que era el tema principal, que nos digáis un poco el teléfono, o una página web, o donde podemos tener toda la información, y el precio también, por supuesto, para reserva. Perfecto, Elena, opciones muy sencillas, o acercarse y aprovechar para visitar y poder reservar directamente en Art Café, aquí en la Milla de Oro, o simplemente componiendo el número 951 50 78 45, repito, 951 50 78 45, se podrá tomar una primera nota, que después tendrá que ser evidentemente finalizada, en este caso con la llegada y la reserva. Intentaremos, porque necesitamos por la organización, creo que se habrá entendido, ¿no? Hay un gran despliegue de marca, hay un gran despliegue a nivel calitativo de lo que se ofrecerá, con lo cual también tendremos que tener las reservas adelantadas un poco a la fecha. Fecha importantísima, que cae también en el día de mi cumpleaños, 1 de agosto. Bueno, qué gran fiesta, el 1 de agosto. Entonces, sí, estará también un detalle por mi parte, por supuesto personal. ¿Puedes decir el precio por persona para asistir a esta cata? El precio es de 60 euros, no tengo duda, pero me lo puede confirmar una persona más autorevole del sector, que como estábamos hablando, por la cantidad y por la calidad de lo que se irá ofreciendo, es absolutamente un precio en línea por una cata de vino, de gin tonic, de maridake, sobre todo con unos detalles gastronómicos impresionantes, ¿verdad, Más? Por supuesto, digamos que es un común menú degustación, lleva ocho platos, aparte después del postre o la tarta, lo que sea, con chocolate o lo que sea, es verdad que es un menú que normalmente está aproximadamente, te puede costar en cualquier restaurante bueno sobre 150, hemos hecho eso, porque sí que es verdad, los vinos son muy buenos, son vinos de nivel alto, después están los mini gin tonic, y los productos son espectaculares. Aparte de Carpier, todos los productos Carpier, salmón, bacalao, leifua y todo eso, después todo el atún rojo viene de la almadraba, después sí que es verdad que va a haber un producto nuevo, que son las papitas auténticas de yema de huevo de Canarias de Tenerife, que llegan la semana que viene, que van a estar preparadas con sus mojos verdes y mojos rojos elaborados por mí, así que... Qué maravilla, bueno, no lo perdáis, ya habéis escuchado el teléfono, decimos el teléfono también de reserva. 951 50 78 45, me permito para vivir un momento emocionante, la gastronomía, que es arte y siempre lo ha estado, se junta a las artes pictóricas del arte de nuestro Máximo Cedrini, que siempre más queremos por su obra enfocada al mundo animal. Hay una obra preciosa que presentamos en estos días, me permito un segundo, enfocada al mundo animal, que merecen de ser visitada. Pues estupendo, nos apuntamos a ello también, así que tenemos muchas cosas pendientes para hacer, para que no nos aburramos y hay que estar activos, como todos los estamos. Así que muchas gracias, hay buen día a todos, nos quedamos con esta delicia de café, de ARCAFE. Un saludo a todos, gracias. Hasta luego.